y aquí está el chavales en el mundo yo me he estado jugando fuera de cámara estaba jugando fuera de cámara con tiempo y apetecía grabar un poco este juego estoy en el mes este juego es mi vida bueno en play hoy un poco más tarde y un poco más de maquina y la tercera parte de 4 asesinadas en la descripción la mentira pueden saberlo en cada uno más abajo es el mismo y bueno y bueno a ver no pero voy a quitar ese agalizante no? pero ese agalizante te puedo no 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 que se lo comien no ahora voy a un montón de anuncios, tío va a haber anuncios te voy a haber anuncios, tío ¿y qué está río? voy a ver el anuncio por la fruta voy a ver el anuncio por la tricidad 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 de electricidad Esa es la mejor idea 100, 200 200, 200 Lo pongo acá Lo detengo Lo detengo Aquí es un pata de tumba El triumba Si me la dio Acabo de la guiar No Esa es la patata Donde no quería Yo la to' metiendo sin que la vea Cámara La cara de la guiar Horrible, loco Los minutos aparecen aquí Donde está la bomba No, mentira Ya la cambié ¿Qué ha pasado esto? ¡Viva Rimal! ¡Viva Rimal! ¡Viva Rimal, loco! ¡Viva Rimal! Lo mismo Que la vez Anterior Esa es la venta con tres Electricidad Pero retrocediendo un poco más No se está comiendo la flor No me había dado cuenta Me di cuenta Que se estaba comiendo esa flor Y que era prohibida Vale, hay que proteger un montonazo la flor Le tengo que poner Incluso Le tengo que poner Hasta hielo Tengo que poner hielo también Tengo que poner hielo por aquí Y Por la noche Está protegida Está protegida me voy a poner una bomba ¡Está hecho un zombi! ¡Te voy a tomar tu saco zombi! ¡Ay! ¡Estaba bien muy corto! ¡Santo tenía la grabación y estaba en el otro lado te dio! ¡Está poniendo el otro lado ahora en los minutos! ¡A ver! ¿Qué pasa si no está en el otro lado? ¡A ver! ...y uno no está concentrado en el otro lado ¿eh? ¡Ah! ¿Por qué tengo que ver que es difícil? ¡A ver que no parece muy difícil, denguele! ¡A ver!